Otra de las tristes noticias que nos ha dejado la pandemia y esta difícil situación económica en la que hoy nos encontramos es el aumento del abandono de los animales de compañía. Nosotros queremos recordar que el abandono también es una forma de maltrato y por eso invitamos a los alcaldes y comandantes de policía de los 116 municipios de Cundinamarca para que seamos más estrictos en las medidas y en los controles para prevenir el abandono y el maltrato en sí de todos los animales que tenemos en nuestro departamento. También los invitamos para que hagamos más jornadas de adopción, de concientización y por supuesto de cuidado animal. Desde el Instituto Departamental para el Cuidado, el Bienestar y la Protección de los Animales estaremos a disposición permanentemente para acompañar cada uno de los procesos en los municipios que hagan de Cundinamarca un departamento cada vez más cuidador de nuestros animales.